Bueno, ahora estamos en la Laguna Artificial del Parque La Carolina aquí en Quito Como pueden ver ahí hay botes, se alquilan botes para remar y también para pedalear Y también alquilan unas motos bien bonitas para pedalear, creo que es para dos personas La Laguna es bien bacán, no es muy grande pero te da como para pedalear una hora y media así paseando Viendo todos estos paisajes tan bonitos como el Pichincha, el volcán que está al lado de Quito Estoy un poco agitado porque estamos en la sierra y hace tiempo que no vemos la sierra Aquí hay un bote con... ahí está, así es la cosa Y voy a seguir recorriendo este parque, he venido tantas veces a este parque desde que era chiquito Aquí pasaba yo mi tiempo cuando era niño Es muy bonito realmente Y es inmenso, esto no es nada, o sea, sigue pero kilómetros hacia el otro lado Aquí estoy yo Este...